Toglia, Pirlo, la pelota vino para Shevsenko, atención, ahí está Tomasso! Gol del Milan! Lo hizo Tomasso a los 23 minutos, Milan 1, Boca 0, el Danes lo hizo. Ellos sí cruzaron una pelota a las espaldas de los defensores de Boca, roba Pirlo. La pelota en la mitad de la cancha. Tomasso casi no había participado de lo que va el encuentro. Las historias de los goleadores, ¿no? La imagen vuelve con Shevsenko, el gol lo hizo este hombre. Tomasso, este es Pirlo, mete la pelota en la diagonal, la cruza por entre las piernas de Abondansieri. Y está 1 a 0. El gran rezongo se lo dio Bataglia. ¿Qué le dije antes, miembro? Clemente, ahí está Guillermo. El centro viene para Donet a entallarle. Le quedó Matías, viene. Gol! Gol! Gol de Boca! Lo hizo Donet a los 28 minutos del primer tiempo. Empata el partido aquí en Tiempojama. Boca 1, Milan 1, Donet lo hizo. El gol de Tomasso despertó el partido. El Milan no había hecho tanto como para merecer esa victoria parcial. Y se anima Boca saliendo del fondo con Clemente. Lo habíamos apuntado antes. Necesitaba algo así, Boca. Alguien que sorprendiera. Dida, ese dubitativo Dida con los pies. Ante el centro de Guillermo la toca Yarley. Le queda Donet y de zurda pone el empate. Ahora sí las cosas tienen que ver con el desarrollo del partido. Otra vez el toque de Yarley. Dida que queda en el camino. Donet le da de zurda. Páncaro se cae. Dida quiere reaccionar. Empató Boca. Y por abajo que Miguelito. Suena el silbazo. Ha terminado el partido. Ha finalizado el encuentro. Ha concluido con empate. En los minutos reglamentarios y adicionados. Han empatado Milan y Boca 1 a 1 con goles de Tomasso y de Donet. Allá muy lejos en el primer tiempo. Ahora la definición de esta edición Toyota Intercontinental 2003 será por penales. Expectante el mundo futbolístico. Y de Boca. Aquí el árbitro tiene que ser riguroso con el adelantamiento. Porque recordemos los comentarios tras aquella final de la Champions League. Lo ridículo que quedó el árbitro de aquella final ante los movimientos de este hombre precisamente. De Dida. Qué momento. Señoras y señores. Definición por penales. En esta edición 2003 se va a acercar Dida al árbitro. El pato Bondancierri ovacionado por su gente. Justito en ese arco se va a realizar. Ejecución de penales. Se va rimando Bondancierri. Empieza Pirlo. Empieza el Milan. Señores. 1 a 1. El partido. Y el momento de los penales. Todas las cábalas en América. Vení, sentate acá. Yo me quedo con el pijama. Traeme la medialuna. El cafecito. Pero no, quietito. Que no traigan nada. El tema es no moverse. Y salió bien. No, no. Todo depende, viste. Yo los míos los tengo. Ya sé por dónde están los míos. Sí, claro. Ya los tengo. Quietito en el mismo lugar, le dice. Karen Caguá. Acomoda a Pirlo, señores. Comienza la serie de penales en esta definición intercontinental. Poca carrera de Pirlo. Así va Andrea Pirlo. ¡Oh! ¡Atajo a Bondancierri! ¡Atajo al pato Bondancierri, señores! El turno de Boca. El turno del flaco Schiaby. Confiado. Lo saluda Adidas. Allí va Pirlo. Tratando de acomodarla la pelota. Bien a Bondancierri. Le va a pegar el flaco Schiaby. Va caminando lentamente. La pelota bajo el brazo. El turno del flaco. Es gigante vida. Schiaby. Encargado de empezar la serie para Boca. Recto a la pelota. Va el flaco. Se adelanta Schiaby. ¡Gol! ¡Druca! Lo hizo Schiaby. Boca está 1-0 en la serie. Con alma y vida. El arquero no se adelantó. Buscó un palo. En la serie está Boca arriba 1-0. El turno de Ruicosta. Acomodará la pelota el portugués. No jugó bien. No entró en el partido Ruicosta. El pato se agranda. Le va a dar Ruicosta. Se va a adelantar. Allí va Ruicosta. ¡Ah! ¡Al del Milan! Casi el pato la taja. Esto está 1-1. Abajo. Qué cerca estuvo. El turno de Bataglia. Mueve los brazos Dida. Va a llegar Sebastián Bataglia. El último partido en Boca. Se va para España. Inmediatamente. Se va a adelantar Bataglia. Larga carrera del número 5. Allí va Bataglia. ¡Está jodida! Esto está 1-1. El turno para Cedor. Qué lástima que no tuvimos la chance en la repetición de Saber. Cuando le entraba la pelota Bataglia, ¿dónde estaba Dida? A ver, Pato, otra. Sé que te pido mucho, pero es otra, Pato. Acomodar Cedor. Le va a pegar el holandés. Esto está 1-1. Dos penales cada uno. El tercero empieza con este, con Cedor. Allí va el holandés. ¡Haz ido! ¡Rapora! Afuera el remate de Cedor. Festeja Boca el cielo y festeja Boca. Será el turno del conjunto argentino. ¡Cotonet! Pasos cortitos. Tratando de acomodarla bien arriba, tan arriba que la tiró afuera. Cómo se achica el arco en estos momentos, ¿eh? Para los que patean. Le va a dar Matías Donet. El autor del gol en el partido. En el primer tiempo. Al pato Abondancir lo vimos agrandado. Y Donet. Esta es para asegurar, vamos. Larga carrera de Matías Donet. Le va a pegar Donet. ¡Alta boca, Donet! Dos para Boca, uno para el Milan. Certero. Preciso. Jugó un buen partido Donet. Especialmente en el primer tiempo. Llegará Costa Curta. Para el Milan. Pato. Todo suyo. Lo trabaja el Pato, ¿no? Ahí está Bondanciere. No, no le gusta el Pato, ¿no? No, no, no. Le va a pegar Costa Curta. Es buen partido, es cierto. Espera. A ver qué pasa con esta. A Costa Curta. ¡A la tierra, Bondanciere! Le pegó a la tierra, Bondanciere. A Bondanciere. Y se queda con la pelota de Costa Curta, señores. Si Boca convierte con Cassini, Boca será el campeón intercontinental en los pies de Cassini. Se atajó a Bondanciere. Se asustó, Costa Curta. Se asustó. Fue y le pegó a la tierra. Ahora, un jugador de su personalidad, de su historia, ¿no? Bien podía, ¿eh? Y pudo el Pato a Bondanciere. Señoras y señores, el turno de Cassini. Boca puede coronarse campeón del mundo intercontinental de clubes. Le va a pegar Raúl Cassini. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. ¡Para Cassini! ¡Cassini! ¡Ahhh! ¡Gol! 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 ¡Cassini! Boca campeón del mundo. Boca campeón intercontinental. En esta edición 2003. Festeja todo Boca. Festeja todo el público aquí en que rojaba en la República Argentina, en Latinoamérica. Festeja Boca con el gol de Cassini. Festeja lo que merece largamente el retorno de Bianchi a su casa en este 2003 para ganar el campeonato.